Cuando una historia de amor se acaba, el camino más sencillo es la negación. Negar que alguien quiso primero o que el te quiero haya sido sincero. Negar que alguien habló más de lo necesario o que lo que vivimos haya sido voluntario. Negar que nadie ató al otro de manos o que el cariño que nos teníamos haya existido. El camino más fácil sería odiarnos, culpar al otro por sus errores y por las malas decisiones. Lo fácil sería negar la existencia del amor que nos dábamos. Lo fácil sería echar en cara las diferencias que alguna vez abrazábamos para que nuestros rumbos pudieran andar juntos. El camino más fácil sería borrarte, como un accesorio desprenderte y fingir que solo nos usamos para no estar solos. Pero eso sería mentirnos y no puedo engañarme a mí mismo. No puedo engañar al corazón y a la mente de que nunca te quise realmente. Odiarte a ti sería odiar una parte de mí. El hubiera no existe y quizá no pueda cambiar nada de lo que pasó, pero sí puedo mejorar gracias a la experiencia que tengo hoy. Por eso en el presente, teniéndote de frente, te digo, agradezco los llantos y los buenos momentos. Ahora te suelto sin negación, aunque cueste, prefiero la aceptación de que nos quisimos. Y sin rencor, te digo, gracias, porque fuimos. Gracias. 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 Gracias.